Ahí tuvimos reunión con la gente de Villa María, con la gente de Recursos Hídricos, con Juan Pablo tuvimos. Tuvimos todos reunidos, firmamos un convenio entre las dos municipalidades y ellos. Van a tener acceso ellos a nosotros, nosotros del lado de ellos. Vamos a trabajar en conjunto, ¿viste? Y están aproximadamente cuatro islas se van a sacar. ¿En qué sector? Tenemos, antes del barrio Villa Oeste, se van a sacar dos islas para que quite la presión que va a Villa Oeste. Se va a sacar el arenero de ellos, allá, ¿cómo se llama? Vista Verde. Vista Verde, todo ahí para Vista Verde, para beneficiar de Vista Verde. Vamos a sacar el frente de Aguas Claras, porque nos está chocando muy fuerte la presión ahí. Y el ingeniero que vino dijo que sacando la isla del frente no va a tener tanta presión y no nos va a comer tanto, viste, el lado de Aguas Claras. Bien, ¿qué le dijo la provincia en cuanto al manejo de los diques, del agua que baja hacia arriba abajo? Según Juan Pablo, el ingeniero que vino, había dos válvulas funcionando el año pasado. Y tenían unas Y, unas Y, que eran escape que está hace 50 años que están tapadas, porque no se necesitaba. Se destaparon esas Y, o sea, el caudal, ellos me lo dijeron en metros cúbicos, pero el caudal va a aumentar un 30% en metros cúbicos más que pueden largar de agua. Me explico para que no se le montone tanto agua ellos. O sea, que van a ir regulando de mejor forma. Exactamente, sí, porque arreglaron las válvulas, abrieron las apéndices que le llaman ellos de cada válvula, que no se necesitaba, por eso se habían cerrado, pero ahora... Te pregunto, del lado de Villa Nueva, de Villa María, los vecinos de Vista Verde están reclamando obras, están pidiendo. Del lado de Villa Nueva, en Villa Oeste, ¿qué han hablado con los vecinos? Sobre todo que son los más afectados siempre, ¿no? En Villa Oeste, nosotros, te vuelvo a repetir, nosotros dependemos de hidráulica. Lo que ellos nos informen, nosotros hacemos, ¿me entendés? Ellos vienen con ingenieros, no es que hablan por hablar, ellos vienen con ingenieros de hidráulica y todo, y ellos lo que dicen, nosotros lo hacemos. ¿Y en Villa Oeste han hablado con los vecinos? Quieren sacar dos islas anteriores, ahí a Vista Verde, Villa Oeste, porque dicen que ahí ensanchamos el río y va a tener más caudal, más metros cúbicos, obvio. Y los vecinos de Villa Oeste, ¿han planteado algo? ¿Han hablado con ustedes o no? ¿O simplemente se limitan a estas obras? Continuamente están hablando con nosotros, nosotros lo entendemos, pero es un problema que si no lo hablamos con hidráulica, nosotros no tenemos la solución. Los que nos dicen ellos, nosotros lo hacemos.